Saludos a todos los fanáticos de las artes marciales mixtas y el boxeo. En este video, hablaremos lo que nos dejó la esperada pelea entre Gerbonta Davis y Ryan García. En principio se les vio muy bien físicamente a ambos, bien hidratados. Floyd estuvo acompañando a Gerbonta y muy activo dándole indicaciones desde la esquina. El primer round fue de estudio, muy técnico, midiéndose y estudiándose. Ryan controló la distancia y punteando. Segundo round, García salió con todo, a presionar y no guardarse nada, estuvo incomodando al tanque hasta que Gerbonta con una zurda le hizo un takedown. Empezó la pelea. Tercer round, después de la caída de Ryan evidentemente salió más medido, cuidando la distancia que le conviene y Gerbonta ganando confianza y dominando un poco más. Cuarto y quinto salto, un poco más de lo mismo, Ryan si encontrará a Gerbonta y el tanque haciéndole de a poco daño impactando golpes al cuerpo. Sexto salto, García salió un poco más activo, a proponer y se lleva el mejor golpe del round con un buen derechazo que lastima ligeramente a Davis. Séptimo y último round, empezó García dando dos buenas derecha, parecía que estaba entrando en ritmo y pasando su mejor momento hasta que llega en un intercambio un zurdazo tremendo al hígado que lastima al King. Esos golpes se sienten a los segundos y es cuando Ryan pone la rodilla en la lona y no puede levantarse del conteo. En conclusión, podemos decir que básicamente sucedió lo esperado, Gerbonta se vio más inteligente, manejando mejor los ángulos, con un teme impresionante y por supuesto su super pegada que se la hizo sentir al King. Aunque, el trabajo de esta noche lo hizo los golpes al cuerpo claramente. Y Ryan por su lado demostrando sus destellos del gran boxeador que es. Sin duda Gerbonta Davis se vuelve una de las caras del boxeo. Lo que puede seguir para él es una pelea contra el ganador de Janos vs. Lomachenko o una pelea vs. Shakur. Para García, monstruo sus habilidades se midió contra la elite, sin duda se recuperará y su techo es muy alto aún. Al final más allá del vid mostrado en las redes, la mala sangre y los insultos que se dijeron para vender la pelea, se mostraron mucho respeto, reconocimiento y deportividad que es lo importante del día. Felicidades para el tanque sigue mostrando que es real y difícil apostarle en contra en este momento. Y bueno amigos, hasta acá este video sobre la pelea entre el tanque vs. el King. Déjenme saber sus opiniones de la pelea, que creen que siga para Davis y para García respectivamente. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para que el canal crezca y llegue a más personas. Nos vemos en el cuadrilátero.